Todo comienza con la magia de un momento. Un momento que se hace infinito porque describe la emoción que cada una lleva por dentro. Una mirada que cautiva porque sabemos el significado de la belleza integral. Es momento de que el telón suba, las pasarelas brillen y el concurso nacional de la belleza comience. Miss Panamá 2013 Miss Panamá 2013